No es que yo la tenga contra Rodríguez Larreta porque me disgusta su cara de genio. Soy Horacio. Quiero agradecerte por este año que pasamos juntos y desearte que el 2017 venga lleno de felicidad y alegría. Un abrazo. Gracias por comunicarte con el 147, el servicio de atención telefónica gratuita del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si llamas por una emergencia médica, comunícate con el 107. Por otro tipo de emergencia, llama al 103. Si ves a una persona en situación de calle o por adicción, llama al 108. Si sos mujer víctima de violencia de género, llama al 0800-666-8537. Por turno, marca 1. Por solicitudes, denuncias o demandas, marca 2. Marca 2 ahí, Jorge. 2, marca 2. ¿Sabías que podés autogestionar y ver el estado de tus solicitudes de manera online? Es más fácil, rápido y lo podés hacer las 24 horas del día ingresando a solicitudes.buenosaires.gov.ar. Para realizar una solicitud, denunciado o demanda, marca 1. Para hacer el seguimiento de una solicitud, denunciado o demanda, marca 2. En la comunicación, te invitamos a realizar una breve encuesta para evaluar la atención recibida. Por favor, marca 1 si querés responderla o marca 2 si no querés responderla. Marca 2. No, marca 1. Bueno, ya está. Buenas tardes, mi nombre es Barbara Morales, con quien tengo el gusto de hablar. Buenos días, con Bavi de Checopar de Radio 10. Bien, dígame en qué le puedo ayudar. Yo tengo un problema, quiero saber si me lo puede solucionar. Estoy al aire, en este momento. Acá enfrente, Firroy 1940, posee un restaurante que se llama Bermut. Y están podando un árbol. Pero además, han puesto una barrera de hierro en la calle. Quería saber si tienen permiso o no. Bien, le diría que me guarde un minutito de niña, no me corte. Por favor. Ella consultó su caso con el área de supervisión, ¿sí? ¿Cómo no? Aguárdenme un minutito, por favor. Hasta luego. Para prevenir el dengue, el psique, la chico inmune, reforcemos la limpieza. Tiremos agua hirviendo en canaletas y rejillas. No tengamos objetos que junten agua. Y cambiemos el agua de floreros y mascotas. Al mosquito, a ellos, el ricti, le ganamos entre todos. Llamas gratis al 147 e informate. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Que escondieron la escalera. Cuando hablamos de preparación de reciclables, hay unos grandes como mi abuela. Todavía está en la edad del porqué. ¿Qué pasa si no? Los muchachos escondieron la escalera. Se escondieron los reciclables de la basura, abuela. Ah, ¿y por qué? Porque los plásticos, cegopores, papeles, cartones, vidrios y metales se pueden reciclar para hacer cosas nuevas. ¿Y por qué no se está eslamando? Porque si están limpios y secos, mejor. ¿Y por qué? Porque si están sucios, se duven los restos de los materiales. Juntos, estamos haciendo una ciudad más verde. Sí, vamos aprendiendo en buenos aires.gob.ar barra ciudad verde. Se debe hacer violencia de género ya la macijana la manta. Sí. ...separación de reciclables, ahí van a ver... ...pa, no voy a ser la vez, ¿por qué? ¡Pa! ¿Le tenés que llevar esto? ¡Eh, al rojo, puto! Hola. ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Babi y Checopar, estamos en el aire en Radio 10, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jeremías Nacuy, mi nombre es Supervisual del 147. Bueno, escúchame, Jeremías, mira, acá en Fierro del 1940 hay un restaurante muy lindo, muy bien puesto, que tiene una reja de hierro en la calle, puesta, clavada en la calle, creo que no se puede... ...y estaban podando unas ramas ellos con una escalera, ¿se puede hacer eso? La realidad es que no, además, bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora, Babi, es enviar de forma interna para que puedan hacer una inspección inmediata en este local, me dijiste que es un local comercial, ¿no? Sí, sí, frente al multimedia. Bien, Terrero 1940 me dijiste, ¿no? Terrero 1940. Terrero 1940. Bien, perfecto. Bermud. ¿Sabés desde cuándo, Babi, que están haciendo esto? Hace 20 días. A ver, se entrecortó, ¿me escuchás? Ah, sí, sí, la reja está puesta hace 20 días. Perfecto. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es enviar ahora mismo para que puedan inspeccionarlo, sí, esto lo vamos a hacer conjuntamente con el área de emergencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, por lo que implica la peligrosidad de esta reja, si la pueden sacar ahora mismo. Bueno, muy bien, y lo de la rama, a ver si tenían permiso por ahí para podarla o no, porque no se puede arrancar los árboles cada uno por su cuenta. No, claro, no, 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 está prohibido y es una contravención. Bueno, muy bien, te agradezco mucho, hasta luego. Por favor, gracias, buenas tardes, y gracias por comunicarte con el gobierno de la ciudad. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Vamos a la encuesta, a ver. Hola. Hola. No, no, pero ¿sabés qué pasa? Esto contribuye a que la gente aprenda, que hay que involucrarse. Es cierto. ¿Entendés? Es cierto. Por más que nos manden la picada y todo, hay cosas que a mí no me gustan. Además, si viene ahora, viene en vez de nada. ¿Sabés qué pasa? El jamón se lo posan por la chota, se lo están pasando. Sí. Bueno, este... No, no, ¿sabés qué pasa? No es cerveza, es sorinde. Estos muchachos vienen de Chivilcoy, es hijo del ex intendente de Chivilcoy. Está Gaby Álvarez, el que tuvo el accidente, que mató a dos personas con el auto. Sí. Todo muy lindo, muy fallo, muy fenómeno. No pueden hacer lo que quieren en Parer, muy flacos. Vos cuando llegás a un barrio, tenés que someterte. Esto es la democracia, no es nada malo ni nada en contra de los muchachos que nos mandaban la picada riquilla. Es estar a favor de la gente. Yo te digo una cosa, no podés poner una reja en el medio de la avenida, de la vereda. No podés, porque si lo pone él, lo pongo yo. Vengo yo y me dicen, sáquela. Además, Bavi, no podés abrir la puerta del auto si estás en la casa ahí, porque la reja te lo impide. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es joda? Bueno. ¿Alguien problema que tengan los de Bermud? Que vengan a hablar con el Bebo Granado. El puntito rojo que tenés ahí en la frente. Ah, sí.